Recordé que un día como hoy, junio 22 de 2009, hace 15 años, llegué a este hermoso país, Canadá, sin saber nada de inglés pero llena de ilusiones. En México trabajaba sentada en oficina y aquí llegué trabajando en construcción, me la rifé yo sola. Tuve buenas y malas experiencias, pero Dios siempre me ayudó y nunca le dije a mi familia en México cuando me estaba yendo mal para que ellos no se preocuparan. Trabajaba y le mandaba dinero a mi madre y eso me hacía feliz. Superé más de retos y obstáculos, según yo solo venía por un año y ya me pasé de la raya, ya van 15. Conocí por primera vez la nieve y también aquí conocí al amor de mi vida, él fue mi gran apoyo incondicional. La verdad me gané la lotería, con el me salió bien responsable y trabajador me cae que si siempre me cuida. Nos embarazamos y tenemos dos hijos, una niña y un niño, nuestros motores de vida pasan los años, las bendiciones van creciendo. Sin familiares aquí ni otro apoyo, salimos adelante con nuestros hijos. Bien recuerdo hace 13 años, en la noche de Navidad nació mi hija, estuvimos solos en el hospital, pero felices por nuestra bebé, fue nuestro regalo de Navidad. A los meses se nos chispoteó y nos volvimos a embarazar y casi los 9 meses me la pasé vomitando jajaja y tuvimos un niño hermoso que pesó más de 4 kilos y ahora ya teníamos la parejita. Mi madre fallece repentinamente y me deprimí mucho por no haber estado con ella en su partida, pero mi conciencia estaba tranquila porque siempre la apoyé incondicionalmente. Y después de 8 años en este país, me hice residente y finalmente pude ir a despedirme de mi bella madre, pero lo más triste es que no pudo conocer a mis hijos en persona. Pasa el tiempo para ser exactos, ya 15 años y los años no perdonan, ahora me estoy haciendo viejita jajaja, es filtro, pero así es la vida, mis hijos crecen, pero aquí sigo echándole ganas y agradecida con la vida y Dios por todo. Ahora soy ciudadana canadiense y espero que cada día que pasa sea mejor para nosotros y todos los que emigramos a este país, que nada, millón de bendiciones para todos, amén. Echenle muchas ganas. Gracias.